Entonces, chicos, continuamos con la clase de afrocolombianidad, porque esta es la semana de la afrocolombianidad. En Colombia se celebra el 21 de mayo. Entonces, trabajamos esto, trabajamos esto, y acá fue donde quedamos, ¿cierto? Continuamos acá. Dice, ¿y cuántos murieron sin llegar a tierra firme? Dice, calculan que solo llegaron con vida a América 12 millones de los 60 millones que secuestraron en el transcurso de cuatro siglos. Eso es muchísima gente. Mucha, mucha, mucha es mucha. Muchísima gente. Entonces, ojo con esto, mis amores. Ojo con esto. Estamos tomando apuntes. Entonces, dice, para reflexionar, ¿por qué morían en el viaje? ¿Por qué morían tantos en el viaje? Voy a explicar esto clarito. Dice, eran traídos en buques especiales llamados ataúdes. Venían amarrados, apiñados en las bodegas de los buques, sin las mínimas condiciones de higiene, sin la adecuada alimentación. En estas condiciones, aquellas personas eran presa fácil de enfermedades y epidemias. Esta imagen que ustedes ven acá, es una imagen de un barco de la época, ¿cierto? Un barco del siglo XIV, XV. Y estas embarcaciones eran las que traían los negros africanos a América. ¿Cómo los sentaban? Esta, todo esto que ustedes ven acá, esta partecita de acá, son las bodegas. Esto. En esas bodegas, sentaban, apilaban los negritos, apilaban las personas africanas de esta manera, y las traían sentadas todo el viaje. Y no eran ni 10, ni 20, ni 30. Pasaban 100, 200 personas apiladas, una al lado de otra. Hagan de cuenta que ustedes cogen las fichas de dominó, y las paran unas encarraditas al lado de otro y las dejan hacia apiladas. Acuérdense que de África a Colombia en esa época, los viajes no duraban uno, ni dos, ni tres días. Duraban un promedio de 8, 15, hasta 20 días. Y entonces, por eso, morían tantísimas personas ahí. Y los poquitos que llegaban, miren lo que hacían con los poquitos que llegaban. Los vendían, los subastaban. Dice, como eran vendidos en América, miles de hombres, mujeres y niños, eran vendidos a los hacendados y citadinos españoles en los llamados mercados de trata. Para este fin, eran exhibidos encadenados. Apenas arribaban mientras eran denigrantemente subastados. ¿Qué es subastar? Vendo, subasto este lápiz. Lo subasto en 50 pesos. ¿Quién da más? Evan da 200. ¿Quién da más? Holguín da 300. ¿Quién da más? Marleni da 500. Eso es subastar. Y eso era lo que hacían con las personas africanas que llegaban a América. Los vendían al mejor postor. Personas. ¿Listo? ¿Quiénes los secuestraban y vendían? ¿Quiénes hacían eso? ¿Qué países? Inglaterra. Miren acá. Inglaterra. Portugal. España. Francia. Holanda. Dinamarca. Suecia. Ellos eran los que se encargaban de ir a África y cazar como si fueran animales a estas personas. ¿Listo? ¿Qué no es verdad? Ojo. ¿Es verdad que los africanos eran animales que no tenían ninguna organización social? ¿Es verdad eso? Eso no es verdad. Y ojo porque aquí es donde va a venir el trabajo de hoy. En África existía diversidad de pueblos organizados en grandes imperios y reinos. Habían desarrollado la cultura, el arte, conocimientos científicos. Tenían sus propias religiones. Sabemos que muchas de las personas traídas como esclavos eran en sus lugares de origen príncipes y princesas africanas, médicos tradicionales, sabios, que ocupaban un lugar importante en sus sociedades. ¿Listo? Clarito. Trabajo en clase. Entonces, ¿en qué consiste el trabajo en clase? El trabajo en clase consiste en lo siguiente. Consulto algunas de las tribus africanas. Las tribus africanas desarrolladas entre los siglos XV y XV y XV, perdón, y XVIII. Entre los siglos XV y XVIII. Luego, ¿elaboro en un octavo de cartulina? Elaboro en un octavo de cartulina. Un collage en el que evidencia estas tribus africanas con sus nombres. ¿Listo? Entonces, con ustedes tenemos clase mañana, ¿cierto? Entonces, para mañana es el collage. ¿Listo? Seis, dos. Para el miércoles. En clase es el collage. ¿Listo? ¿Listo? Y el primer punto es para desarrollarlo aquí en clase. ¿Listo, hijos míos? Entonces, dejamos hasta ahí y continuamos la próxima clase.